Doctor Enzo Iñiguez, acaban de constituirse en parte querellantes sobre este juicio sobre la agencia de viajes. Es así, muy buenos días. Sí, muy buenos días, Rolando. Es así, nos hemos constituido junto con los denunciantes en la causa que se sigue en contra del denunciado Héctor Ruiz, como querellantes particulares para tener acceso al expediente y aportar nuevas pruebas si fuera necesario, considera esta parte que así lo fuera. ¿La denuncia es por estafa? Exactamente, reiteradas, reiteradas porque son de distintas personas y, o sea, sobre el mismo viaje, pero de distintas personas y en gran número. ¿Son 22 casos? Sí, alrededor de 22 casos. ¿Y usted está llevando a cabo de alguno de ellos? De la mayoría, casi todo, diría yo. ¿Y cómo sigue esto? Y ahora, después de la constitución de querellantes, vamos a analizar lo que hay en el expediente y analizar si pedimos nuevo material probatorio. Y sí podemos acercar también material probatorio. Ah, ¿sus clientes han buscado algún tipo de arreglo con Ruiz? Lo que ellos pretenden es el resarcimiento económico en definitiva, o sea, no, más allá de eso, es lo que a ellos les ha afectado la parte patrimonial de haber pagado, además de haber quedado sin poder viajar y una ilusión que tenían ese anhelo de que no se había llevado a cabo a recuperar el dinero que han invertido. ¿De qué sirve estamos hablando, doctor? Y supera los 400 mil pesos. ¿400 mil pesos? Sí, supera los 400 mil pesos. Eso habré que ver también porque si se inicia una instancia civil, se podría reclamar daño moral y todas las consecuencias que trajo el no haber podido concretar ese viaje. ¿Algo más que agregar, doctor? Nada más. Muchas gracias. Gracias.